Ingresaron por la parte posterior, de trasera, por el techo, cortaron una chapa, acceden directamente a la parte de un tallercito que tiene el dueño del local. Desde el interior barretean la puerta para poder salir, rompiendo una reja gruesa, violentando el candado. Allí habría una caja fuerte de la cual sustrajeron dinero en efectivo. Desde el interior también sustrajeron todo lo que es elementos de joyería. Cortaron el sistema de alarma y estuvieron ahí un buen tiempo. Por lo que nos dice el dueño del local, él habría accedido hasta las 13 horas y llega hoy en horas de la mañana para abrir la joyería y se encuentra con esta situación. Había una escalera justamente por la que acceden para tanto percibir como para poder salir con las cosas. La parte de adelante estaba intacta y todo fue por atrás, por la parte trasera. Para poder acceder al lugar, el techo, en primera instancia, que es una chapa zinc. Y después, bueno, dañaron las puertas, las barretearon y una de las ventanas queda en la parte de atrás también. ¿Es la primera vez que ese local sufre un robo de este estilo? En lo que es mi gestión, sí. Tengo entendido que anteriormente ya habría sufrido también inclusive en su domicilio. ¿Y que suena cómo estaba, de ánimo? No, lamentablemente, yo creo que de acá que uno cae en la situación, lamentablemente, que le tocó vivir. Estaba tranquilo, pero bueno, es lamentable el hecho en sí. Estaba tranquilo, pero bueno, yo creo que de acá, 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 de acá. ¡Gracias! ¡Gracias!